Watashi Gakita mis queridos Tomodachis y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Todavía no sale, pero ya está entre comillas confirmada. Vamos a hablar de esta confirmación, vamos a hablar de la posible fecha de salida, que ya saben que no se nos ha ido tanto de las manos. Por ejemplo, esta quinta dijimos que empezaba en abril y empezó en los últimos días de marzo. Igual en la cuarta le atinamos también. No vamos a hablar de lo que va a abarcar porque eso se lo voy a dedicar un video aparte, que tampoco nos hemos alejado mucho. Si ven los videos de especulación de antes de que salgan las temporadas, siempre queda muy cerca de donde nosotros dijimos que iba a abarcar. Así que eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy vamos a hablar de cómo podría ser esta sexta temporada, de cuándo se podría estrenar y de si tendría más fidelidad al manga, a diferencia de cómo fue esta quinta temporada, si llevaría un proceso como la cuarta. En fin, vamos a hablar de todo lo que rodea esta sexta temporada. Así que te invito a que te quedes a este video. Por cierto, como no ha salido la sexta temporada y usar imágenes de mangues ilegal o tendría que poner muchos cachitos así como de un segundo, te estoy poniendo una partida del Apex Legends de fondo porque la grabé hoy en la mañana y la neta es que me rifé, nunca saco buenas partidas en directo y esa me gustó. Así que por lo menos para que veas algo mientras te hablo de esta temporada. Vamos a comenzar. Primero lo primero, el anuncio oficial. No existe todavía oficial. ¿A qué me refiero con esto? Es que la Weekly Shonen Jump, la edición de esta semana, todavía no se publica y el capítulo del anime sale hasta el sábado y seguramente en la revista, en la Weekly Shonen Jump y en el anime, al final con una escena extra, nos van a anunciar esta sexta temporada. Pero todavía no pasa eso y lo que hay son filtraciones de la revista. Ya tenemos la imagen con la que la anunciaron y todo, pero es porque alguien le toma, alguien distribuidor le toma fotos a la revista antes de que salga a la venta. Por eso ya todos sabemos que ya está la temporada en producción, ya está confirmada, pero el anuncio todavía no es oficial. Lo que tenemos es una filtración, pero pues 100% real. Que no es sorpresa porque el manga todas las semanas se filtra días antes de que se venda la revista. Así que no pasa nada, la temporada es oficial y creo que nadie dudaba que no estuviera en producción una sexta temporada. Y es de los pocos animes con los que se puede decir, porque aunque haya otros animes con muchas temporadas, como que, pues no sé, por ejemplo, Attack on Titan tardó muchísimo, o sea, o cambió de estudio, o sea, no con todas puedes asegurar. Pero con My Hero Academia, que Bones ha sido tan constante desde el principio, no ha dejado de trabajar en esta serie, pues era obvio que iban a mantener ese ritmo y que iba a haber una sexta temporada, porque es su gallina de los huevos de oro. Todavía si me dijeras, no sé, Jujutsu Kaisen o Kimetsu, que yo no dudo que no hayan parado ni un día la producción, entiendo que tarden en confirmar, porque pues es una serie que tiene todavía más proceso. Pero con My Hero Academia, pues, ese punto medio de que no es un long runner, porque no es capítulo cada semana, pero no tiene, o sea, realmente no tiene tan buena animación como Jujutsu, por ejemplo, pero tiene animación muy buena, porque Jujutsu se sale de la escala, pues, como Kimetsu. O sea, My Hero Academia es una serie con buena animación y con un buen ritmo. Te sacan una temporada por año, no tienes que esperar mucho entre una y otra, y pues a mí me parece que es una fórmula correcta. Por cómo se había venido trabajando la obra, creo que nadie dudaba que ya se estuviera produciendo una sexta temporada. Y creo que tiene que ver con el bajón de calidad de esta quinta, porque tampoco nos vamos a engañar, vamos a hablar también de eso. Esta quinta temporada fue la que menos gustó al fandom, a mí también es la que menos me gustó. Y de hecho, si revisan mis videos viejos, no sé cuál, así que no te puedo dejar el link, porque no me acuerdo en qué video dije cada cosa, pero yo ya les había dicho, la quinta temporada va a ser peor que la cuarta. Creo que era cuando terminó la tercera, que es con la que yo empecé a hacer videos, yo les dije, la cuarta temporada que viene va a ser la mejor hasta ahora, la quinta va a decaer un poco, y luego la sexta yo me imagino que va a ser buena, porque ahí todavía no pasaba lo del manga en la sexta, pero era lo que yo les decía, que la quinta iba a decaer. Y en efecto, pues, fue así. Yo lo decía más bien por los arcos que tomaba cada temporada, pero ahora con el arco que se creó en el manga para la sexta temporada, creo que se hizo evidente que Bones le va a meter mucha caña. Les voy a dar unas razones para que puedan creer en esto. La primera es el arco de clase A contra clase B. Es un arco que en el manga a muchas personas no les gustó. Realmente todos coincidimos en que al leer era un arco muy lento. En el anime mejoraron mucho con escenas extra, añadieron escenas y con la animación fue mucho más disfrutable. Alargaron a las cosas que tenían que alargar y todo quedó bastante bien. En el manga eran capítulos más cortos y le esperaron una semana por algo que realmente no te estaba emocionando, así que se hizo muy pesado. Ese fue de los peores arcos en manga, pero en el anime lo arreglaron mucho. ¿Y por qué tuvo ese privilegio? Porque ese lo hicieron bueno y My Villain Academia lo hicieron peor, porque realmente quedó peor en el anime que en el manga. Le quitaron escenas, omitieron cosas importantes, quitaron páginas enteras y apresuraron mucho las cosas. La animación realmente en algunos puntos fue buena, pero estuvo mejor en el arco de los estudiantes que en el arco de los villanos. Y la respuesta es el orden. No solo es que hayan cambiado My Villain Academia, que ahorita hablamos, sino que el arco que abría la temporada era el de clase A contra clase B. Entonces es lo que tenían que estar hypeando desde antes, es lo que nos mostraban en los trailers meses antes de que se estrenara la temporada, era lo que tenían que hacer que te emocionara, porque era el gancho con lo que te avisaban que iban a volver. Y en esa sexta temporada lo que va a ser ese gancho va a ser la guerra, que en efecto es un arco que promete muchísimo, en el manga es buenísimo, y yo considero que va a tener un muy buen trato por Studio Bones. Así como tratan a cada arco que abre, cada arco que abre lo hypean, lo emocionan y lo consienten, pues que vayan a hacer esto con la guerra me parece buenísimo y una decisión muy muy correcta. Así que la sexta temporada va a empezar con un nivel muy alto. Quién sabe si después decaiga un poco, porque seguramente va a abarcar lo de Nagant y eso, pero luego lo vemos, pero de que el inicio va a ser muy muy bueno, pues sí te lo puedo asegurar. Con My Villain Academia, pues el problema fue que lo trasladaron también por la película, que aunque a la mayoría de nosotros no nos gustó, en Japón quedaba bien. Es que aquí ni se ha estrenado la película, pero en Japón el estreno de la película en cines coincidía con cuando iniciaban esos capítulos en el anime. O sea, era para que la gente estuviera viendo la serie, fuera al cine y regresara a ver la serie, los que no siguen el manga. Y fue una fórmula que le salió muy bien para ese país y la película recaudó más que Heroes Rising y que Two Heroes. Así que, pues sí les funcionó y yo no descarto la posibilidad de una cuarta película de la franquicia. Con la primera, pues era la primera no cuenta, con la segunda tampoco porque apenas estaban como haciendo más estable el proyecto. Y ya con la tercera vino la primera película, con la tercera temporada, que fue la de Two Heroes, que obedecía en tiempo a la segunda temporada. Con la cuarta temporada salió esta segunda película, que obedecía con tiempo a la quinta temporada. O sea, para el futuro no tiene sentido, pero así lo hicieron. Y con esta quinta temporada salió la nueva película, Heroes Rising. No, no es cierto, se llama World Heroes Mission, que, pues quién sabe dónde esté ubicada. Se supone que en el arco de Endeavor, pero no tenemos el puntito exacto, pero el chiste es que también obedece a esta quinta temporada. O sea, cronológicamente, a la quinta temporada le tocan dos películas. Por eso, si alguien se va a ver la serie en ese orden, pues les convenía hacer este cambio para la gente nueva, que a nosotros no nos gustó, pero se entiende por parte del estudio, ¿ok? Porque tienen que meter dos películas en esta temporada. Para la sexta temporada pueden hacer una película, posiblemente, porque como le fue a esta y recaudó muchísimo dinero, posiblemente van a querer hacer otra película y la gente la va a ir a ver. O sea, si viene aquí, yo también la iría a ver si sale una cuarta, aunque sea Deku contra Drácula. ¿Quién sabe? Pero la cosa es que no hay mucho margen para poderla ubicar en la sexta temporada, porque el arco de la guerra es muy largo y no te puedes dar el lujo de interrumpirlo porque no son varios días. Es un arco largo, pero que sucede todo muy pegado. Es como si en medio del arco de Chisaki te pusieran que una película. No se puede porque todo el arco sucede muy rápido. Todas las peleas, toda la redada es en unas horas, así que no la pueden interrumpir, pues esto va a pasar con la guerra. Repito, esto no quiere decir que no va a haber película, tampoco quiere decir que sí, no te lo estoy afirmando, pero yo sí veo posible otra película, solo que la ubicarían cronológicamente, tal vez para la séptima temporada, o tal vez varía una historia independiente y dirían que pasó en una temporada anterior, como fue con la primera película, en algún espacio que se dé por ahí. Entonces, la producción se podría ver un poquito afectada, porque le meten mucho presupuesto y mucho tiempo a las películas, pero tampoco es que dejen el anime completamente de lado y que quede con animación horrible, el anime realmente se mantiene bien, así que yo confío en Bones, hagan o no película, yo sé que va a empezar la sexta temporada con buena animación, por lo menos el arco de la guerra va a ser visualmente muy bueno y nos lo van a hypear desde antes, así que no te preocupes, porque te juro que la sexta temporada, si no lees el manga, te juro que te va a gustar mucho y que va a hacer que My Hero Academia te guste más de lo que ya te gusta. Si tal vez esta quinta temporada a ti que solo sigues el anime te decepcionó un poco y te quitó las ganas de ver la serie, confía en mí, créeme que la sexta te las va a devolver sí o sí, porque es el mejor arco que tiene la obra hasta este momento y no solo eso, es un buen arco dentro de los shonen en general, es un muy buen arco el arco de la guerra, realmente queda bien posicionado, así que no hay que preocuparnos tanto por eso, créanme que la sexta temporada va a estar bien y Bones sabe lo que tiene que hacer con ese material, o sea, no creo que la vayan a arruinar, no se preocupen, ya sé que sí pasó con My Villain Academia, pero les digo, porque era un arco de cierre y porque tenían que hypear las otras cosas con las que habría la temporada, entonces ese tema de colocación también afecta al arco, o sea, es como el de Chisaki, como era el que habría, pues cuánto hype nos metieron, entonces algo así va a pasar, era lo que les quería dejar en claro y ahora la posible fecha de salida, pues yo, o sea, no te puedo dar un número exacto, pero seguramente va a ser en octubre de 2022, tienes cinco sábados, la serie siempre sale en sábado, posiblemente el primero de octubre sea la fecha de estreno, puede ser, o el 8 de octubre, pero, o sea, yo te lo reduzco a dos días, pero jugándomela mucho, o sea, puede que no, pero es posible que sí, ven que con esa temporada, pues le atinamos, dijimos que el primer fin de semana de septiembre se estrenaba y no, se estrenó el primer fin de semana de marzo, o algo así, no me acuerdo, pero el chiste es que nos falló por una semana, o sea, yo te digo primero de octubre para que tengas esa fecha en mente, pero puede que sea un fin antes, o dos antes, o dos después, o sea, por ahí, pero ¿por qué ese tiempo? Por la producción que lleva, o sea, esta temporada son seis meses de episodios, y luego yo creo que vamos a tener un año de espera, como fue con la temporada anterior, entonces vamos a empezar ahorita octubre, y para el siguiente octubre va a estar arrancando la temporada, ya nos van a haber dejado, pues algunos trailers y demás de los que vamos a ver aquí en el canal, obviamente, pero sí, yo creo que es un buen tiempo de producción, no requiere tantísimo, tantísimo la temporada, porque, o sea, no es una película, realmente no le meten tantísimo, tantísimo a la animación, pero aún así, pues les digo, no es mal, es una animación bastante decente, entonces yo creo que un año de trabajo es suficiente para que hagan bien esta temporada, y pues la vamos a disfrutar, sí, básicamente dentro de un año, ese es mi pronóstico, les digo, no hay nada asegurado, pero pues le hemos atinado, es que no es atinar, porque no es de adivinar, hemos deducido bien, más o menos, los tiempos de las temporadas anteriores, así que yo creo que esta sexta, pues va a ser en octubre, puede que me equivoque, pero la verdad es que yo lo dudo, yo le apostaría todo a octubre de 2022. Y último punto que quería tocar así rapidito, series como Tokyo Revengers, por ejemplo, muchas otras, se hacen para promocionar el manga y que se venda más, la serie de anime es una puerta de entrada a la gente para que conozca la franquicia y vaya a comprar el manga, y por ejemplo, con Tokyo Revengers, siguiendo este ejemplo, pues se dispararon las ventas, pero con My Hero Academia no es así, eso fue en 2016, con la primera temporada, segunda, ponle tercera, pero ya sexta temporada no es para que alguien conozca la serie y vea el manga, no, la sexta temporada es para los que ya lo consumen, y lo que pasa es que ahora es un producto distinto, esta temporada, quinta y la que viene, la sexta, no están hechas para que se venda el manga, el manga ya se vende, están hechas para vender la animación por sí misma, de ahí volvemos al tema de las películas, por eso se hacen, porque ya te están vendiendo un producto separado, entonces, con esta materia prima que tiene Studio Bones para la temporada que es el arco de la guerra, la van a explotar muchísimo, o sea, velo como negocio, tienen el arco que más vendió en manga, evidentemente quieren hacer que también sea el que más venda en anime, entonces, pues por supuesto que lo van a tratar bien, con My Hero Academia no tengo el dato exacto, pero sí sé que hubo un pequeño bajón en las ventas por lo que vimos en esa quinta temporada, no sé si era por los volúmenes de Endeavor o por los volúmenes de Shigaraki, creo que ahí terminó subiendo, no me acuerdo bien de los datos, pero sí, o sea, con los tomos que van a adaptar en esa sexta temporada que vendieron mucho en manga, van a querer hacer que venda mucho en anime, así que no te preocupes porque simplemente velo como que ellos quieren dinero porque es una empresa, tienen la materia prima para sacar buen dinero, pero sí se hace un buen trabajo, así que evidentemente pues no van a buscar cambiarlo por otra cosa, así que todo bien, yo estoy un poquito tranquilo, confío en esta sexta temporada y tú también lo deberías de hacer, entonces te quedas con la fecha tentativa primero de octubre, pero dejémoslo en octubre en general, yo primero para darte un día y que no te vayas con las manos vacías, pero tómatelo con pincitas. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, suscríbete para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa, el Discord, mis redes sociales y el canal secundario de Gameplays está en la descripción y como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Moisés Mosso, Super Darks, José David Martínez, Luisa Smad y Azael Simp de Novara. ¿Qué malos gustos tienes? Bueno, no, Novara me gusta, pero bueno, los quiero mucho, cuídense, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!